en este vídeo vamos a enseñarle cómo construir más rápido cómo investigar más rápido que debe de tener qué equipos es necesario para los que van empezando de un millón a 10 millones a 20 millones de tener este equipo que está aquí en el taller todo el equipo y buscas aquí en filtros velocidad de construcción muy fácil llegar el casco el casco y el velocidad de construcción más cara no cero debe de atacar duro al monstruo no cero para obtenerla entonces muy importante porque te va a dar 10% pues entonces si tú quieres buscar una mano dominante y pues hay bastantes las principales que usa para los nivel 35 nivel 27 tú cuando va empezando a hacer la espada del asesino que es nivel 9 que te da un 3% pues para un nivel que va empezando pues si puede forjarla pues hágala pero la mayoría tiene el tridente y lanza de humos ya que el tridente te da 7% y la tiga de terror pues necesita un poco más de level 55 que algunos duran bastante para llegar entonces qué sería la de esto que vayan intermedia una armadura intermedia de mano dominante sería la velocidad de construcción del tridente que la vayan haciendo para que no te tardes mucho no te esperes hacer el látigo hasta el al tridente que te va a ayudar bastante la mano secundaria nada más está la garra de grifo que te va a ayudar con 17% tienes que darle los monstruos pues tienen que darle los monstruos para que te de materiales y esta es muy importante la garra de grifo que la vayas haciendo para que suba el level más rápido pues suba las construcciones más rápido y te te ayuda bastante acá en el como ven la mayoría tiene las pulseras de sentinela pero va a llegar durado algunos para llegar al nivel 40 va a durar bastante entonces donde te querías tú un intermedio por el intermedio sería reloj de bolsillo que te vayas haciendo el reloj de bolsillo por mientras llegas a nivel 40 para que llegue más rápido porque para subir el level si tú subes el level rápido pues ahorra te ahorra te hacerte el reloj de bolsillo y darte las pulseras nada más ya para niveles altos nada más la pulsera es necesaria la pulsera como les digo es para los que van empezando quieren aprender para construir más rápido que deben de tener pues pulseras de sentinela en los accesorios es lo principal es lo que usan todos otra cosa que aquí en las botas en las piernas como les quiere decir veo mucho que usan cornamusas marineras por ejemplo acá chinches acuáticas pues te da uno por ciento lo mismo porque un intermedio cuál sería un intermedio sería pues tener botas a nivel 40 porque va a durar bastante para llegar a nivel 55 pero si tú si tú no llega rápido hasta las botas amatista pues para que te va ayudando porque los andadores de grifo es más bastante 35% pues entonces háganla todas los andadores de grifo y así eres nivel 55 para arriba trata de tener esa trata de esforzarte y darle el grifo para que la vaya mejorando entonces esta esta es muy necesaria andadores de grifo debes de tenerla sí o sí es muy primordial otra cosa algo que te va a activar por ejemplo armadura de placas tiene 1.5 por ciento entonces tú cuando va empezando si tienes debes de tener esa porque te ayuda de perdida algo te va a ayudar 1.5 podría perder 10 que 10 horas es 10 minutos no más o menos pues un acelerador de 10 minutos te ahorra entonces quería detener tu hacer odiseo o esperarte la guardia rayo es una de las preguntas muy de este porque la odiseo te ayuda para defensa y te ayuda al ataque de asedio y la guardia rayo para construcción nada más y producción de oro y velocidad de recursos entonces yo me esperaría raza mejor hacer la guardia rayo en construcción a esperarte cinco niveles que te esperas por un ratito nada más muchas veces te hace el odiseo pero yo le recomendaría que se esperaran mejor a la guardia rayo y dejean el los materiales del odiseo para que puedan hacer otras maduras de eso por ejemplo aquí el odiseo te pide te pide varias cosas pues te pide que que recolectar que las rocas y esos materiales pues podría utilizarla en otra no en otra y aquí pues te pide el odiseo te pide el 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 este no ceros el el monstruo no ceros le tienes que dar duro entonces como les digo pues eso es lo principal y otra cosa pues la investigación que debe tener esta de las principales también pues aquí para el nivel 60 claramente pues te pide tener el coronita de vivermo entonces es bastante nivel lo que te pide casi los de nivel de 1 al 59 vas a vivir sin casco la mayoría entonces espérense, guárdense los materiales del vivermo para que cuando vayan creciendo ya tengan ese 10% que es bastante por ejemplo de 30 días pues ya te ahorra más o menos 3 días que viene siendo bastante en esos grandes rangos entonces hermano dominante muchas veces campeón y todo eso pero si tu no eres, sirve tu free to play y todo eso tienes que tener la lanza eléctrica, como lo consigues pues matando al nocero, no matando al monstruo nocero si la debes de tener a huevo la lanza eléctrica es primordial raza, es de las mejores donde te dan un 10% otra vez pues por ciento de investigación en dorado pero te va a ir dando bastante bastante traten de hacerla esa junto con el con la coronita después del nivel 60 entonces eh cual de las principales que debes tener aquí yo me esperaría por ejemplo aquí te pide escudo de terror 8% casi cota de maya no traten de ser escudo de terror raza aquí si sube bastante aquí si sube bastante por ejemplo aquí ya ya hablando en grandes eh rangos no yo no haría el escudo de terror para investigar yo me dejaría la cota de maya no esperaría todo no haría la túnica anciana no haría el escudo de terror nada más haría eh la cota de maya eh esa nada más esa nada más la cotita de maya traten de serla de todas estas tres las demás no las demás la túnica no el escudo de nivel 25 güey quiero tener una pues depende de ti gente depende de ti te gasta los materiales pero realmente 5% no es mucho eh como te digo si es de grandes rasgos que son 50 días una investigación te vas a ahorrar 5 días eh pero no no me gastaría los materiales más de la cota de maya eh aquí aquí en este eh investigación de delicates de bloqueo libros de santos que viene siendo la mano secundaria eh el librito ese pues 2% del nivel 13 eh pues ya depende de ustedes como les digo yo si la haría para investigar un poquito más 2% pues sería como te digo pues ahorrarse unas horas nada más pero me esperaría más a esperarme alicates de bloqueo no todavía no libros de santos que estoy en 50-50 de no hacerlo andadores de grifo es como les digo de la otra construcción investigación es primordial tenerla para las dos entonces eh dale duro perro dale duro a las andadores de grifo es primordial es primordial ya pasamos por todas perrines ya pasamos armaduras todo lo principal otra cosa pues aquí eh yo soy nivel 33 wey hago la investigación reloj de bolsillo pues el reloj de bolsillo te sirve para dos construcciones de investigación como lo había dicho pues si la haría si soy nivel 33 si tú quieres hacerla pues hazla tienes materiales hazla para que te ayude bastante pero la mayoría que tiene a nivel 40 es la flauta que te va a ayudar bastante las tres flautitas te vas a ahorrar 26% que viene siendo bastante si tú tienes 30 días de 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 investigación cuéntale menos 25% casi casi 10 días 7 días más o menos entonces si tú tienes 25 más 25 más 75% entonces te vas a ahorrar casi eh 10 días 20 días te vas a ahorrar de esa investigación entonces es primordial tener la flauta zonal a los que van empezando para que te guste el video deja tu like y suscríbete y y